Bueno, los que no tienen frío son los que custodian la Mona Lisa. ¿Por qué, May? Contanos. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana? Hubo un hecho ahí bastante polémico. Pero bueno, hablando de este retrato, el retrato de Elisa Gerardini, esposa de Francesco del Giocondo, que, bueno, más conocido como la Gioconda o la Mona Lisa, esa obra de arte tan famosa de Leonardo da Vinci, fue atacada este fin de semana. ¿Por qué? Te voy a relatar un poco qué fue lo que pasó, ¿no? Obviamente es una obra a la cual se puede acceder en el Museo de Louvre en París. Y bueno, fue un grupo de gente, obviamente es guiado, no es que vos podés acceder, tampoco le podés sacar fotos, por ejemplo, porque se considera que a las obras de arte, si le sacás fotos, las desgastás. Es algo raro, pero... Es pasar y ver. Es pasar y ver, es muy... Sí, en muchos lugares no te dejan. No te dejan sacar fotos. No te dejan sacar fotos ni siquiera con flash. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Pasó un grupo de personas en la cual había una persona que estaba en silla de ruedas, ¿no? Una persona media rara, estaba disfrazada, todo muy raro. ¿Qué pasó? Cuando llegó al momento de estar enfrente de la Gioconda, esta persona se levantó, tenía una porción de torta, agarró y la revolió hacia la obra de arte. Ah, levántate y anda, Lázaro. Era todo un engaño, era todo un engaño lo de la silla de ruedas, quizás como para desviar un poco la mirada, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tiró esta porción de torta con toda contra la obra de arte y por suerte, obviamente, hablando de una obra de arte millonaria, exclusiva, una de las más importantes, una joya del Museo Louvre, obviamente tiene un vidrio de protección, por lo tanto, no le pasó nada, no sufrió ningún tipo de daño, pero bueno, es algo que fue bastante polémico, porque esta persona, al levantarse, obviamente, a los minutos, a nada, los guardias se acercaron a retirar a esta persona, obviamente tendrá acciones legales, porque es una obra de arte súper exclusiva, pero bueno, se difundió por las redes sociales videos de la gente, de la misma gente que estaba ahí en este grupo, difundiendo el video de cómo lo llevaban, cómo había pasado el hecho y todo. ¿Y qué fue lo que dijo esta persona? ¿Por qué fue que lo hizo? Porque se vio en los videos que grabaron que a los gritos decía que era una manifestación a favor de la Tierra, poniendo ahí un poco en comparación como así atacan las personas a la naturaleza y así se está degradando la Tierra, fue como ahí un poco medio naturalista, por así decirlo, un poco a favor de la Tierra, en contra de la contaminación, y fue como decir, es como una comparación metafórica entre que la Yoconda era la Tierra y que la torta era la contaminación, y así es como la gente contamina la Tierra, un poco raro, ¿no? No sé qué hizo esa persona antes de acceder, pero bueno, también te voy a contar por qué tiene este video de protección, esta obra de arte, porque no es el primer ataque que sufre, ya sufrió tres ataques previos, tengo acá la data, uno fue hace muchos años, estamos hablando del 30 de diciembre de 1956, cuando un pintor boliviano llamado Hugo Gonzaga Villegas arrojó una piedra a esta Yoconda durante la exhibición en el Louvre. Obviamente ya tenía la vitrina, pero esta piedra destrozó esta vitrina y dañó el óleo de la pintura, dañando un poco el codo de la Yoconda, perdiendo pigmentación, eso fue bastante polémico en ese momento, estamos hablando de hace un montón de años, más de 50 años, pero bueno, después el 21 de abril de 1974 hubo otro accidente cuando estaba expuesta esta obra en el Museo Nacional de Tokio, en Japón, y una mujer arrojó pintura roja como protesta por la ausencia de accesos al museo para personas discapacitadas. Por ahí debe venir la bronca. Sí, 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 tiene un poco de relación con esto, quizás el atacante este nuevo que fue hace unos pocos días siguió un poco a esta mujer, pero bueno, y el tercer accidente que hubo antes de este fue el 2 de agosto de 2009, cuando una mujer rusa, de nacionalidad rusa, estaba enojada por la denegación de su solicitud a la ciudadanía francesa y arrojó una taza de cerámica que había comprado en el mismo museo. Estas dos últimas que conté no dañaron a la pintura, y obviamente esta de la torta, de la porción de torta tampoco, pero bueno, no es la primera vez que se ve a la gente protestando y bueno, utilizando a esta joya, a esta obra de arte del Museo Louvre como objetivo para llamar la atención. Bueno, la obra que pertenece obviamente al gobierno francés. Obviamente. Terrible. Bueno, nada, la bronca la tiene la gente. Pero ¿por qué una porción total? Raro. Cualquiera. Hay tantas cosas para tirar. Claro.